Mirka de Llanos, ¿cuál es el más famoso que tienes ahí en tu celular? Mi ex. Muy bien. No te voy a decir cuál. Ya sabes cuál. Yo te voy a decir... Espérate, espérate, espérate. Mirka, ¿cuál es el ring que tienes? Solo te tiro el anzuelo. Y entonces cuando te llamas suena amor, amor, amor. Nació por debajo de la mesa. ¿Quién es la persona más famosa que tú tienes en tu celular? Alejandro Sanz. Yo tengo muchos, tengo muchos, muchos. Pero di uno. Tengo... Voy contigo primero, déjame pensar. No, yo no tengo que decir nada a Mirka de Llanos. ¿Diesel Blondet? No sé, puede ser... Alejandro Fernández. Es que ella nunca nos quiere contestar, pero yo he visto el teléfono de ella. Ella va a decir, ella va a decir. Bueno, voy a mencionar a Chayanne. ¡Ah, Chayanne es un buen número! Y además unos cuantos ex. Y pero tú... Bueno, yo tengo... ¿Tienes a Enrique Iglesias? Todos los de México que quieras, todos. Todos los actores, actrices, ¿qué te digo? Luis Fonsi, William Levy, Alicia Machado. ¿Quién más? Tengo muchas amiguitas. ¡Ah! En el medio de la espécie. ¡A la otra! 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 Gracias por ver el video.